¿Cómo están? Bienvenidos a este video, soy Checo Mariscal y estoy en Mexico Drive Resort, invitado por GWM, que nos van a presentar la nueva Poer, esta pick-up, así es que acompáñenme y descubran todo de este nuevo lanzamiento. Y en el exterior podemos ver las manijas en el color de la carrocería, la llave es de presencia, aquí tenemos el botoncito para abrir y para cerrar, los espejos también tienen carcasas en el color de la carrocería, podemos ver este adornito con el logo de la marca Poer, acá en cromo, cuenta también con diferentes accesorios como estos rieles que podemos ver en el techo, esta versión que es la luxury automática cuenta con quemacocos, que ya les mostraré en el interior, y chequen cómo se le pueden adaptar diferentes accesorios como esa tienda de campaña, así es que esta es perfecta para la aventura y también para el trabajo, para el uso rudo, chequen el frente con esta parrilla enorme, cromada, logo de Poer, las luces, los faros, perdón, son de LED, cuenta también con estos LEDs para iluminación diurna, y en esta versión tenemos rines de 18 pulgadas en aluminio, la versión manual cuenta con rines en 17 pulgadas, y qué les parece si me acompañan al interior para descubrir más. Sean ustedes bienvenidos al interior de la GWM Poer, esta pick-up de trabajo que la verdad me encanta, yo estoy ahorita en la versión luxury automática, o automática luxury más bien, que me siento literal en una SUV muy equipada, como pueden ver, les contaba que la transmisión es automática de 8 velocidades, aquí pueden ver la palanca que es electrónica, y tiene un modo manual para controlar la transmisión de 8 velocidades, por medio de estas paletas colocadas detrás del volante, que por cierto es un volante forrado en piel, con diferentes controles, tanto para el sistema de infoentretenimiento, como para el control de crucero, que por cierto es adaptativo en esta versión, el volante es calefactable, así es que por medio de este botón lo podemos calentar, para estos climas fríos y de lluvia, como el que tenemos el día de hoy, cuenta con una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 9 pulgadas, es táctil y tiene conectividad para Apple CarPlay y Android Auto por medio de un cable, aquí pueden ver el CarPlay y el Android Auto, también cuenta con un clúster de instrumentos de 7 pulgadas en esta versión, que es digital y se ve muy bien, cuenta con un quemacocos en esta versión, que es la tope de gama y además 6 bolsas de aire distribuidas alrededor del habitáculo, los asientos están forrados en piel, a diferencia de las versiones de entrada, que tienen asientos forrados en piel sintética, la verdad me gusta mucho el interior, te sientes como les decía en una SUV, cuenta con dos conexiones para USB A, conexión a 12 volts en esta parte de acá, buenos materiales en realidad, esto podría parecer que es piel, pero es hule, es hule de buena calidad, suave, también tenemos estas molduras en un simil, podríamos decir de aluminio, por más que es plástico, se siente muy bien y se ve sobre todo muy bien, la guantera tiene muy buen tamaño, en esta parte de acá tenemos un descansa brazos, con una charola que se puede mover para poder tener más espacio, la verdad tiene buen espacio, acá hay dos portavasos, se pueden cerrar de esta manera con la charolita, acá tenemos muy buen espacio, como les decía, cuenta con tres modos de manejo diferentes, que son deportivo, eco y el modo estándar, que es en el que se pone cuando la prendes, en este botón podemos controlar las diferentes modalidades de la dirección, que son modo ligero, modo deportivo y modo cómodo, así es que pues dependiendo de cómo queramos manejar y en qué situación vayamos a manejar, podemos picar este botón, cuenta también con un cargador inalámbrico o de inducción para el teléfono celular, que está buenísimo, y pues nada, un interior la verdad muy cómodo, pero bueno, qué les parece si me acompañan a ver el espacio de las plazas traseras, de esta nueva pick-up de GWM, ya estoy en las plazas traseras de la GWM Power, caben tres pasajeros en la parte trasera, hay salidas para el aire acondicionado, tenemos mismos materiales, esta piel en los asientos, también en las puertas, unos plásticos duros, sí en la puerta, pero se siente bien, también hay un descansa brazos para esta parte trasera, que es muy cómodo, cabecera para la persona que se siente en la parte de en medio, y aquí podemos prender o apagar la luz, que obviamente si la dejamos así, se prenderá de manera automática al abrir las puertas, aquí tenemos una toma de corriente de 220 volts, es para enchufe convencional, o también para el europeo, según yo, porque tiene esta parte rara, pero sí puede servir como enchufe convencional, y en esta parte de acá, hay otra conexión de USB A, así es que, pues muy bien, los asientos también cuentan con portarevistero, y estos tapetes me gustan mucho, porque ahorita estamos en el lodo y demás, y son de hule, y hacen que nuestra GWM Power esté pues limpia, ya que los puedes lavar literal, y pues ya no tendrás ese lodo que tenemos al pisar en el campo, y en el monte, y en los lugares a donde te llevarás al off-road a esta GWM Power. ¿Qué les parece si nos vamos a manejar esta pick-up en la pista? Que ya me urge ponerle las manos encima, vamos. ¡Vamos! Bueno amigos, llegó el momento de la manejada de la GWM Power, cuenta con un motor de 4 cilindros y 2.0 litros turbo, que otorga 187 caballos y 265 libras-pie de torque, está acoplado en esta ocasión, en esta versión luxury automática, una transmisión automática de 8 velocidades, pero también hay una versión con transmisión manual de 6 velocidades, y pues bueno, vamos a ver qué tal se maneja. Entre los asistentes de conducción, cuenta con cámara de reversa y cámara 360 con función de velocidad baja, advertencia de apertura de puertas, alerta de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, asistente de seguimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control de crucero, control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, que incluye peatones y ciclistas, y reconocimiento de señales de tránsito. Les cuento que aquí vamos a estar probando los sistemas ADAS, vamos a estar probando el lane keeping assist, vamos a ver cómo nos regresa el carril, así es que, pues veamos. Hacemos la simulación como que salimos a la línea amarilla, ya balotó a la línea amarilla, ahí te regreso. Perfecto, sí, sí, una más, si quieres, antes de que baje de 60, ahí te va a regresar. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos a tratar de chocar un maniquí, que se frene solita, así es que, veamos. Perfecto, se frenó muy bien, o sea que, los sistemas sirven perfectamente. Y ahora vámonos a manejar en las curvas. El manejo se siente muy bien, el motor tiene buena potencia, y me sorprendí del agarre en curvas. No me esperaba manejar esta pick-up en pista, y menos con lluvia. La verdad me dejó sorprendido. Buen manejo para ciudad y carretera, y al mismo tiempo capacidades para off-road. Las versiones y precios de Power son, Power de transmisión manual Premium, con un precio de $438,900 pesos, Power con transmisión manual Luxury, con un precio de $469,900 pesos, Power con transmisión automática Premium, con un precio de $539,900 pesos, y Power con transmisión automática versión Luxury, con un precio de $599,900 pesos. Muchas gracias por acompañarme en un video más, espero que les haya gustado la nueva GWM Power, en las diferentes versiones, tanto manual, automática, la 4x4, la verdad un evento muy divertido, muchas gracias a la marca por invitarnos, y pues no se olviden de seguirnos, en todas las plataformas de redes sociales, que pueden ver en pantalla, yo les mando un gran abrazo, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima.